Johnny Abril es uno de los líderes sociales y miembros de la directiva de la Asociación Campesina del Catatumbo con más trabajo en la región. Su situación de riesgo le permite tener asignado un esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección con la que recorre el territorio. Sin embargo, una vez presentados los documentos y procediendo a una requisa se vino una reacción por parte de uno de los uniformados, quien desenfundó su arma con el fin de evitar que el miembro de la UNP tomara su pistola. El hecho fue denunciado por el líder social, quien ya ha venido poniendo en conocimiento otros casos de posibles abusos y atropellos en los que la Fuerza Pública reacciona contra los escoltas y protegidos.